Hoy confeccionaremos un precioso diseño para niñas, se trata de un body tipo traje de baño Vamos a confeccionar en esta ocasión con tela en algodón estampado Es una tela estrecha, súper suave La cual vamos a utilizar el día de hoy Ya la tenemos previamente cortada, guiándonos del patrón La cortamos exactamente igual, es para una niña de 12 a 18 meses Es decir, de año a año y medio Cortamos la parte delantera, un poco más escotadita por acá Y la parte trasera, todo lo demás exactamente igual Acá tenemos el patrón Al final del video podrán visualizar con más detalle la explicación de cómo realicé este patrón Y cómo ustedes lo pueden realizar también, ustedes mismas En esta temporada de verano serán muy solicitados los trajes de baño También es opcional, pueden confeccionarlo con tela de licra Tela para traje de baños, siguiendo este mismo paso a paso Cortamos primeramente la parte trasera, las dos iguales Luego retiramos la parte trasera y cortamos la parte delantera Que es un poco más abierta en la parte inferior Luego de realizar ese corte, vamos a retirar esta parte Realizando un corte por acá Para dejar escotada o dejar un hombro descubierto De esta manera, vamos a realizar el corte por acá Para colocar un tirante Este modelo no lleva esta parte, ya que vamos a cortarla Y vamos a colocarle un precioso faralado doble Cortamos acá, sin miedo, es muy fácil Una pequeña curva acá en este corte Y llegamos hasta acá, hasta la parte del centro Muy bien, así lo vamos a hacer Vamos a realizar costura por hombros Muy bien, luego de realizar la costura por hombros Encaramos las partes principales y realizamos costura recta y overlock Extendemos, así Para observar ambas partes Vamos a colocar un refuerzo en la sisa Y en estas aberturas Aberturas de los laterales Para ello, tenemos por acá una franja de tela De 2.5 centímetros de ancho Y la vamos a ubicar desde la parte interna Así Esta parte principal la colocamos de cara Con la parte interna Por todo el contorno de la sisa Vamos a realizar una primera costura recta Hasta llegar acá Cortamos el sobrante de tela Luego doblamos hacia la parte principal Abrazando ese orillo Luego doblamos un centímetro Y pasamos costura recta A manera de refuerzo A manera de bies Por toda la sisa Este mismo procedimiento Lo realizamos en los orificios de los laterales Luego de realizar la costura Fíjense que bonito queda Este refuerzo También podemos jugar con la combinación de colores Podemos realizar los bies O estas franquitas de tela De otro color Vamos a realizar costura por acá Por laterales Y lo vamos a realizar Encarando estas partes principales Realizamos costura por acá Luego de realizar la costura recta Acompañada de overlock Si no tenemos overlock Podemos realizar costura recta Y zigzag Ahora También le colocamos acá En la parte inferior El refuerzo Lo hemos abrazado aún Ya que primeramente Vamos a cerrar la parte inferior Colocamos Esta franja de tela Realizamos unos pequeños piquetes Sin llegar al hilo Extendemos el refuerzo acá Y vamos a realizar costura recta Cerrando la parte del entrepiernas Por acá Costura recta Y overlock En esta parte Muy bien Hemos cerrado esta parte inferior El paso siguiente Es voltear Hacia la parte principal Al voltear Nos va a quedar así Vamos a doblar ahora Hacia adentro Esta parte Doblando un centímetro Luego otro hacia adentro Así Y vamos a pasar costura recta También del otro lado Hemos realizado la costura Fíjense que bonito Nos queda en la parte inferior También cerramos laterales En la parte baja También colocamos Este refuerzo Tipo bies El paso siguiente Ahora es trabajar Con el escote Para el escote Tenemos por acá Previamente cortada Guiándonos por supuesto Del patrón Al final del video También podrán observar La explicación De este patrón Cortamos dos franjas Una más pequeña Una más ancha Acá están Pueden posar el video Visualizarlo con detalles Al final Van a observar Bien Acá la tenemos Con la abertura Vamos a unir los extremos Y realizar costura Por acá Para formar un aro También El mismo procedimiento Con la franja Más pequeña Lo colocamos así Y realizamos Costura por acá Luego de formar Dos aros Como se observa acá Vamos a colocar Uno sobre otro Colocando juntas Las costuras Y vamos a realizar Costura recta Por todo el contorno Muy bien Luego de realizar La costura La vamos a ubicar Acá en la parte Colocando La costura del lateral De estos paralados Con la costura del lateral Del escote Por acá Colocamos juntas Esas costuras Vamos a extender Por todo el contorno Del escote Y vamos a realizar Costura recta Y overlock Costura recta Por todo el orillo Muy bien Hemos realizado La costura recta Por todo el borde Vamos a ubicar Una franja De tela De aproximadamente 4 centímetros 4 centímetros De ancho Y de largo 22 centímetros Estas franjas No van a funcionar Como tirantes Un tirante Que vamos a colocar Acá Vamos a doblar Un centímetro De un lado Luego otro centímetro Del otro lado Y doblamos Justo a la mitad Tipo bíes Y realizamos Costura recta Por acá Como pespunte Acá está Esto no va a funcionar De tirante Para ubicar Exactamente Donde lo vamos a colocar Por acá Vamos a colocar Juntas La parte baja De la sisa Así Y esto nos va a indicar Donde está El otro Hombro Acá Lo colocamos Justo al centro Y así Vamos a obtener La medida exacta Donde lo vamos a colocar Lo colocamos así A parte revés Realizamos costura En ambos lados Por acá Y por acá Muy bien Hemos realizado La costura Acá la tenemos Colocamos El tirante Así Realizamos la costura Desde la parte interna El paso siguiente Luego de colocar Estos tirantes Ubicar un refuerzo Este refuerzo Es una franja De tela Y lo vamos a colocar Al igual Que lo hemos colocado Tipo bíes Dejando la parte Principal de cara Con la parte interna Vamos a realizar Una primera costura Por todo el contorno Luego de llegar acá Cortamos La tela sobrante Vamos a unir Estos extremos Y doblamos Hacia afuera Doblando luego Un centímetro Y vamos a pasar Costura recta Por todo el contorno Del escote Muy bien Hemos realizado La costura Fíjense Que bonito Nos queda Esta costura Acá está Acá tenemos El tirante Nos queda Muy bonito Este precioso Paralau Ahora El paso Más importante Los patrones Paso a paso Acá tenemos El patrón Y para realizarlo Tomo un nota Vamos a ubicar Un pliego de papel En el cual Vamos a trazar Los márgenes Línea vertical En la unión De estas dos líneas Colocamos nuestro punto De partida Desde este punto Hacia adentro Medimos 5 centímetros Y colocamos otro punto De este punto Medimos 4 centímetros Más Y colocamos Otro puntito Por acá Bajamos un centímetro Colocamos un punto aquí Y unimos estos dos puntos Trazando línea recta Para obtener El declive de hombros Desde el punto inicial Bajamos 7 centímetros Colocando un punto Y este punto Lo unimos Con una línea Semicurva Con este que tenemos Por acá Para el escote Desde el punto inicial Vamos a bajar 13 centímetros De este punto Medimos 12 centímetros Colocamos un punto Y vamos a trazar Una línea Semicurva Para unir Con el declive De hombros Obteniendo así La sisa Bajamos 5.5 centímetros Trazamos línea recta Luego de este punto Bajamos 8.5 centímetros Y colocamos Un puntito Por acá Este punto Lo vamos a unir Con el que está En la parte superior Trazando una curva Tipo C De esta manera Luego de este punto Bajamos 7 centímetros Y colocamos Un puntito Por acá Trazando línea recta De este punto Lo tenemos Por acá Vamos a bajar Largo total 48.5 centímetros Colocando un puntito Por acá Hacia adentro Medimos 3.5 centímetros Y colocamos un punto Trazando línea recta Luego de este punto Vamos a trazar Una línea Uniendo con este punto Así Luego unimos Una línea curva Con el mismo punto Así Como se observa De esta manera Vamos a obtener Ambas partes Por acá Esta línea Esta línea Nos indica Que es el doblez De la tela Esto va a ser La parte delantera Y la parte trasera Con el aumento Vamos a colocarle El centímetro Para la costura Tanto para la parte trasera Como para la parte delantera Esto va a ser Para el cuerpo De este body En la parte del escote Recuerden que lleva Un detalle Luego de cortar Uno de las partes De los hombros Ya que lleva Un hombro descubierto Vamos a colocar Un faralado Para el patrón De faralado Vamos a ubicar También un pliego De papel Trazamos los márgenes Colocamos un punto Por acá Nuestro punto de partida Para medir 7 centímetros Hacia abajo Y colocamos un punto 7 centímetros En la parte superior Y colocamos un punto Estos dos puntos Los unimos con línea curva Así Desde el punto inicial O de este punto De 7 centímetros Medimos 6 centímetros Colocamos un puntito Por acá Luego de este punto Medimos 9 centímetros Y colocamos un puntito Por acá Serían 3 puntos El mismo procedimiento De este lado Bajamos 6 centímetros Más Luego 9 centímetros Colocando puntos Y unimos con línea curva Así Medimos tipo compás La misma cantidad Para obtener este faralado Vamos a doblar La tela en ambos lados Para obtener estos Faralados tipo plato De forma circular De esta manera Vamos a obtener este precioso Body Tipo traje de baño Para niñas de 12 a 18 meses Y unimos con línea curva Para obtener este precioso Para obtener este precioso Y unimos con línea curva